El diablo también se disfraza de amigo Oh gran señor, limpia mi camino No quiero madramar ni estar amanecido Abre mis ojos, no quiero estar perdido El diablo también se disfraza de amigo Oh gran señor, limpia mi camino No quiero madramar ni estar amanecido Abre mis ojos, no quiero estar perdido Abre mis ojos espirituales para ser mejor Son muchos errores cometidos por el maldito alcohol Reconozco que estuve mal pero ahora salgo del seol Y se que después de la tormenta siempre sale el sol Gracias por tu misericordia y por salir de lo peor El diablo es muy astuto y quiere robar mi bendición Me ponía todo en bandeja sin darme cuenta de la situación Caída tras caída de la final en la aflicción Y nombrable adicción y karma salgan de mi Hoy tuve un encuentro con Dios me dijo Puedo poner reglas de práctica en el beat Desahoga tu pena que te sacaré de lo vi Te pondré mi gloria y te coronaré con un king No te rindan mis pruebas como Hop lo soportó Me quedé familia animal y aún así no me rechazó Y bendiciones eterna, levántate hijo No importa que te juzgue porque yo soy contigo Bless El diablo también se disfraza de amigo O gran señor limpia mi camino No quiero madramar ni estar amanecido Abre mis ojos no quiero estar perdido El diablo también se disfraza de amigo O gran señor limpia mi camino No quiero madramar ni estar amanecido Abre mis ojos, no quiero estar perdido No quiero estar perdido, quiero estar contigo El Dios que me salvó y apagó mis enemigos En este camino, pensando en mis amigos Hay unos que se fueron, otros que están perdidos Algunos están presos, pagaron el precio El diablo está buscando alma y todo el mundo ciego Nadie lo toma en serio, basaca en cementerio Los cuerpos en el suelo, el infierno está lleno Necesitamos un milagro en los callejones Que esta palabra del señor cambie corazones Los drogadictos, los borrachos, también los matones Y los que están en ganga, Dios me los perdone Temperamento, yeah Black G, let's go Renovado, that's right Rap Cristiano, let's go Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video